Buenas tardes, aquí para el canal Alejandría. Estamos escuchando como está quedando la primera rola de los Garten, la pura batería. Estabamos un buen seteando la bataca, pero lo bueno es que quedó bien. Está ya. Se alcanzó a ir por los audífonos. Porque ahorita ya se grabó. ¿Qué tal? ¿Cómo te oyes? Sí, don. Es que a mí como una parte de la canción. ¿Vas a repetir una? Sí. Ok. ¿Cómo se oye la bataca? Sí, don. Sí. Sí, uno de los madras. Sí, está quedando bien. Pues síguele dando, chavo. Esa es. Este segmento, el estudio Wolfman Studios. Grabando las bases de las batacas de los Garten. Aquí vemos los micros. ¿Qué quieres decirles al público? Esperen un gran disco de los Garten. El primer disco de los Garten. ¿Va a ser EP o...? Sí, EP. ¿EP? Sí. Bueno. ¿Sí escuchas bien la bataca ahí con los audífonos todos? Sí. Ok. Pues bueno. Ya te dejo para que grabes tus otras tomas. Nos vemos. Au. ¡Gracias! ¡Gracias!